¿Qué es el partido de Juegos? Teniendo tan buenos jugadores ahí en el plantel, que a uno lo consideren para jugar un partido titular es muy bueno y creo que da un mérito más para forzarse más. Nervios no, tengo ganas, ganas tengo. Los nervios se perdieron en el primer partido. Yo tengo ganas de jugar, de dar todo de mí para poder ganar el partido más que todo y recuperar el buen fútbol que tenemos, lo que es Alianza Lima. ¿Te ha dicho algo Juan Jallo, que es un referente de Alianza en esa posición de volante central? Sí, conversamos mucho. Me hice muchas cosas para mejorar en el puesto y ahí vamos. Aquí hay muy buenos jugadores, todos son muy buenos jugadores. Aprendo mucho de ellos, tanto de Atoche, como Neca, Cacho. Yo creo que hay que dar todo en sí, nomás, para que mejore el equipo. ¿Qué están muchos tus compañeros, los más experimentados? Que esté tranquilo, que juegue como yo sé jugar y que no me presione solo.